Al menos cinco presuntos delincuentes fueron abatidos y dos más detenidos, tras un enfrentamiento a balazos contra el Ejército Mexicano, en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos Michoacán. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este miércoles cuando un convoy de militares patrullaban el camino que conduce a Valle de Juárez, en donde fueron atacados a balazos por civiles armados, por lo que repelieron la agresión. Tras un intenso intercambio de balas, cinco agresores resultaron abatidos, dos quedaron heridos y detenidos, y se les brindó la atención médica correspondiente. Además, se aseguraron nueve armas de fuego largas, una corta, así como 44 cargadores, más de 500 cartuchos útiles, fornitura, equipo táctico y una camioneta marca Mitsubishi, de doble cabina. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Se presume que los delincuentes neutralizados pertenecen al grupo criminal denominado Pájaros Sierra.